En el día inaugural de todas las competiciones, esperanza y expectación van siempre de la magia. Y hoy no hay diferencia, ya que todos recibimos parte de la misma base. Esta competición nos ha dejado en el pasado situaciones increíbles. Muchos hablan de la magia de esta copa. Y este año no indica que será igual. Los nervios están a flor de piel. Se nota incluso en el cuerpo arbitral. Y esperamos que le encuentre esté a la altura de las expectativas. Aquí nadie descuida su deber que nosotros de caldear el ambiente para el partido de hoy. Miremos donde miremos, hay colorido y pasión a Reudales. Primer día de la copa. Y la sensación siempre es única. Una sensación de optimismo hasta para los aficionados más precavidos. Pero claro, todos los equipos tienen un día de la nave. Al menos en el papel. En el juego nunca se sabe. Hoy en día se habla sobre si los jugadores tienen demasiados partidos. Y creo que las competiciones de copa se han llevado muchos palos injustos. Escuchen por favor, mire que el rojo está magnífica. Me gusta más o menos, esto es genial. Metido inicial y el partido está en marcha. Roberson. Pases precisas y firmes. McAllister Mata un pase largo La cosa había empezado muy bien, el equipo estaba respondiendo Pero ¿cuántas veces hemos venido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales Pelotazo en largo hacia adelante Pues era ánimo, así es el juego Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho ¡Mohamed Salah! Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra Exactamente esto es lo que no hay que hacer No es el tipo de ocasión conocida de esa bronca Parece que la consigna es abrir el juego a las bandas Gracias, inspector Martínez Bueno, ¿llevo razón o qué? Hombre, toda la del mundo, ya te he dicho Es que me da que el equipo se ha dado cuenta de que rinde mejor por los flancos, por las bandas Que es donde suele flojear la presión Y ahí los jugadores, lógicamente, tienen mucho más tiempo y más libertad en la pelota Está clarísimo que ningún equipo quiere acceder tan pronto Y eso se refleja perfectamente en la actitud de los jugadores Gravenberg Mark Callister Abre el campo La despeja sin complicarse Y espalda, y el árbitro concede el equipo libre ¡Klevenberg! ¡Atención! Que está en zona de peligro Y aparece para despejarla La defensa debe replegarse Bielinski McAllister ¡Qué buen pase! ¡Podrá disparar! ¡Ya suya! ¡Ya suya! ¡Ya suya! ¡Ya suya! ¡Ya suya! ¡Ya suya! Morena ¡Pase a la banda izquierda! ¡Ya suya! Se interpone Y consigue alejar el peligro ¡Qué bien la sacó! ¡Qué bien la sacó! Parece que sale de esa Pásala Mano a mano con el portero Lo intenta Ha sido un gran regate Ha conseguido justo encontrar espacio por ejemplo Una jugada muy inteligente No dudo en interceptar Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él para pagar el deteo Mohamed Salah Darby Doñez Varela Martínez Utiliza ese espacio en la banda Envío hacia el área A Biamma Llevamos al final del primer periodo Pues nos vamos al descanso con cierta decepción ¿No Julio? Hemos visto un toma y daca interesante Pero ha faltado esa chispita Ese alarde que nos hubiera permitido ver algún gol En estos tres cuartos de hora Lo dicho 0-0 de momento Nunca se han visto amenazados en la primera parte Gran trabajo de equipo Que no ha permitido al rival la posición del balón Ni siquiera crear ocasiones claras de gol Así pues 0-0 de momento Esperemos ver al menos uno o dos goles en la segunda mitad La segunda parte comienza en este momento El cantado sigue echado El cantado sigue echado Y ningún equipo ha conseguido romperlo hasta ahora Estefan de Brick Durán Malón para Sielinski La controla y tiene espacio La juega hacia la derecha Decide jugar hacia atrás Y eso hace Esférico para Di Marco Consigue salir Decide jugar por la izquierda ¡Le pega! ¡Cómo narices ha fallado eso! ¡Es inexplicable! Reaccionó rápido Y sacó el disparo bien Pero sin resultado Pero bueno Yo no decía un buen intento Paso la línea El Inter parece querer defender el medio campo Hasta con el cuarto árbitro si le dejan Sí, nada de sutilezas Supongo que la idea es ponerle coto a los balones aéreos También tienen a muchos hombres haciendo la cobertura para los rechaces Lógicamente Yo diría que se pasan un poquito Pero oye, allá ellos Cambia el juego a la izquierda Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario Recibe balón A ver qué inventa ahora Le ha derribado el penalti Es muy claro El árbitro Pita penalti Se lanzará desde el punto fatídico Entiendo de verdad Entiendo la frustración de los jugadores Porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol Que Fuente respira por esa falta Gran parada de Sobe Amarrado una clarísima ocasión de gol No sé muy bien lo que quería hacer ahí, la verdad Pero me da la sensación de que se ha arrepentido en el último momento Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos La banda del quinto pino Peligro evitado Y ahora la réplica Esto es lo que suele pasar Ahí va ese balón de lado a lado Bienvenido Ha visto la carrera La ha dirigido de maravilla ¡Qué maravilla! Con la falta Ha sido clara ¡Párenla! La ha enviado Marte La pelota salió Y es saque lateral Mohamed Salah Endo El partido se acerca inexorablemente a su fin No se han roto las tablas en el marcador Ha-Kwon Y la juega hacia la izquierda Pelota para Robertson Pio Jota Balón atrás Ese marcaje lo obligó a retrasar Pase a la banda izquierda Con el centro Se reanuda el juego sacando la banda Y una nueva sustitución poco después de la anterior Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita a Solín Así que cambio lógico Y la juegan hacia atrás El nivel de intensidad, os digo, es estupendo Se nota que los dos equipos van a por todas ¡Cómo suena de nada tras esa acción, eh! ¡Oh! ¡Muy, muy bien visto! Me parece que en este momento del partido Las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posición Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades ¡Muy, pero que muy bien jugado! Les ha sacado de apuros ¡Jones! ¡Una acción decisiva del guardamita! ¡Muy la salida! ¡Llega y se la lleva de calle! Las tocas primirse mucho más Mucho más Muchísimo más El balón tiene que llegar al terreno contrario Antes y en mejores condiciones Parece que ambos equipos se contentan con el empate Pero puede que todavía nos aguarda alguna sorpresa ¡Esto huele a contraataque! ¡Ahí va esa pelota entre líneas! ¡Fue el fin de lo final! La conclusión es evidente ¡A la prórroga! A pesar del resultado El partido ha sido trepidante, eh! Ha habido muchas ocasiones en ambas porterías Y ahora vamos a ver cómo se define todo esto El árbitro pita el final de la segunda mitad Con empate en el marcador Las espadas siguen en alto Comienza la prórroga Después de 90 minutos tremendamente igualados Vamos a ver quién es capaz De decantar la balanza En estos 30 añadidos ¡Chimikas! ¡Hoy acaba el ataque! Pese al buen inicio de la jugada ¡La recibe de buena posición! Intenta colarla Intenta colarla ¡Con ante! Balón largo Intenta superar la línea de centro ¡Y la cuelga! Endo Endo ¡Con ante! Endo Decide mandarla hacia adelante La recupera enseguida ¡Hackball! Abre el juego a las bandas ¡Buen trabajo! ¡Hackball! ¡Se acaban los primeros 15 minutos de la prórroga La prórroga transcurre al igual que el tiempo reglamentario ¡Sin goles por el momento! La concentración y el trabajo de los defensas ha sido magnífico Han estado perfectos achicando balones Y no han fallado Pero vamos a ver si se distraen ahora Con las piernas más cansadas La última oportunidad Tengo que decir que no parece que les queden muchas fuerzas a la mayoría de los jugadores ¿Será alguien capaz de ganar este partido en el tiempo extra? Ha sido un partido muy trabado En el que ningún equipo ha encontrado la red tras 105 minutos ¡Mejor no puede! ¡Dío Goñeta! ¡Se saca un... ¡Chuta! ¡Qué buen intento! ¡Pero no lo suficiente para hacer gol! Bueno, yo no he sido un buen intento, ¿eh? Lástima que no haya ido a todo lo bien que debería ¡Centro de Chalanour! ¡Se le va buscando! ¡Gol! ¡Gol! ¡Eso extraordinario! ¡Qué gol acaba de marcar! ¡Impresionante! Ese gol sella el resultado Difícil que veamos moverse al marcador ¡Pum! ¡Hace preciso el milímetro con gran finalización! ¡Pum! Ha dejado fuerte temple para marcar lui de uno ¡Muy bien jugado! ¡Gol! ¡Gol! Da el primer golpe, un gol precioso. Y ahí está el destinatario de ese pase. ¡Vaya, lo han pillado! ¡Alta! La acción ha sido clara. Y vuelven a tener la posesión. ¡Hackball! ¡Super la defensa y avanza! ¡Avanza por el centro! Se están quedando sin tiempo. Tienen que mover mejor la pelota. ¡Avanza por el centro! ¡Avanza por el centro! ¡Se acabó el fin del partido! Se han desgastado mucho, pero al final no ha sido suficiente y el rival les ha derrotado merecidamente. ¡Maldini! ¿Cómo has visto el partido? Se han llevado un correctivo duro en el partido de hoy. Estoy seguro que no van a estar nada contentos con su fútbol. Y quiero dar las gracias a Maldini, con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal. Gracias por todo, Carlos Martínez.